¿Quieres conocer a la dinastía Lágida o Ptolemaica en unos pocos minutos? Quédate a ver este vídeo en el que hablaré de la historia del Antiguo Egipto desde Alejandro Magno hasta la famosa Cleopatra VII. Alejandro Magno, rey macedonio, emprende una batalla contra el imperio persa que le llevará tras la muerte de Darío III a la conquista de Egipto. En el año 332 a.C. sus tropas conquistarán Menfis, terminando así la denominada Baja Época o Período Tardío y comenzando desde ahora el Período Ptolemaico. Alejandro situará la nueva capital en la ciudad de Alejandría, situada en un lugar estratégico en el brazo occidental del Nilo. Posteriormente se dirigirá al oasis de Sigua para que el dios Amón, mediante un oráculo, le confirmara su derecho al trono de Egipto. Pero es que además, para conseguir la estabilidad interior, Alejandro se hizo coronar faraón en la ciudad egipcia de Menfis mediante los rituales tradicionales, algo que seguirían haciendo sus sucesores al trono. Cuando Alejandro muere en Babilonia, parece que uno de sus generales, llamado Ptolomeo, traslada su cuerpo a Egipto y lo entierra en Alejandría, aunque su tumba todavía no se ha descubierto. Tras la muerte de Alejandro, la lucha por el poder en las llamadas guerras de los diácodos marcan la política exterior del país. Al final de las mismas, el territorio conquistado por Alejandro Magno se dividirá entre distintos personajes y será el mencionado general Ptolomeo quien reciba el territorio egipcio. En el año 305 a.C. este general se nombrará faraón, recibiendo el nombre de Ptolomeo I. Con él comenzará además el culto al dios Serapis, un sincretismo entre los dioses Osiris y Apis, que se convertirá en el patrón de Alejandría y al que se dedicarán varios serapeos en Egipto, como el de Alejandría o el de Saqqara. Durante su reinado se produce en Egipto la introducción del sistema monetario, pues recordemos que históricamente la economía egipcia era una economía redistributiva. De ello te he hablado en un vídeo anterior del canal que te dejo aquí vinculado y en la descripción junto con otros enlaces de interés y la bibliografía utilizada para hacer este vídeo. Posteriormente, Ptolomeo II, sucesor del I, intentará recuperar Chipre y ampliará su territorio en la costa griega y Creta. En el plano interior, este faraón se caracterizará por una mayor egiptización de la población de Alejandría, donde convivían numerosas etnias al ser un puerto comercial importante. Además, fue gran impulsor de las artes y las ciencias. De hecho, con él toma especial importancia la biblioteca de Alejandría, así como su museion o templo dedicado a las musas, que había sido fundado por su padre. Además de su reinado es la traducción de la Torá al griego, lo que se conoce como la Biblia Septuaginta. Con Ptolomeo III, el imperio se expande por Libia mediante su matrimonio. Este faraón aumentó la biblioteca de Alejandría y además fundó el templo de Horus en Etfu. Intentó establecer un nuevo calendario solar en Egipto que corregía fallos del calendario en vigor mediante el decreto de Canopus, pero esa implantación nunca se llevó a cabo. Si quieres saber más sobre el calendario egipcio, te recomiendo que veas el vídeo dedicado a él en mi canal. Te lo dejo enlazado aquí y en la descripción del vídeo para que puedas encontrarlo fácilmente. Durante la época tolemaica hubo una expansión de la agricultura en Egipto y además un importante crecimiento de la población. Además, se fomentó la construcción y ampliación de templos en todas las ciudades. Pero además, con Ptolomeo II y Ptolomeo III, se introdujo el culto a la dinastía reinante, deificando incluso a algunas de sus reinas que ahora ocuparán el influyente cargo de gran esposa del dios. De estas mujeres he hablado en un vídeo de mi serie sobre reinas egipcias que te dejo en la descripción para que puedas descubrir no sólo a los faraones de esta época, sino el papel que tuvieron las mujeres de esta dinastía. A Ptolomeo III le sucederá Ptolomeo IV, quien se desentenderá un poco de sus obligaciones. Ptolomeo V tuvo que hacer frente a ataques extranjeros y rebeliones internas, perdiendo parte del territorio egipcio a final de su reinado. De este reinado es la famosa Piedra Roseta, que contiene un decreto del año 196 a.C. escrito en jeroglífico, demótico y griego. Pues bien, su hijo Ptolomeo VI, que también será conocido como Ptolomeo Filómetor, será el siguiente en ocupar el trono. Pero como era muy joven, durante parte de su reinado, su madre, Cleopatra I, actuará como corregente. La política interior de Egipto se caracterizó por intensas luchas dinásticas entre Ptolomeo Filómetor y su hermano Ptolomeo Ebergetes, hasta que Roma dictó una división del territorio entre ambos, Egipto y Chipre para Filómetor y Cirene para Ebergetes. En política exterior, Ptolomeo VI invadió Siria, pero murió poco tiempo después. Por ello, su hermana y viuda, Cleopatra II, mandó coronar al hijo de ambos como Ptolomeo VII, pero éste fue asesinado poco después por Ptolomeo Ebergetes. Este Ptolomeo tomará el nombre de Ptolomeo VIII y se casará primero con Cleopatra II y después con la hija de ésta, Cleopatra III. El reinado de Ptolomeo VIII fue un reinado pasivo y la influencia de Roma sobre Egipto fue creciendo poco a poco. Por peleas familiares, ya vemos que esta familia era muy de eso, los reinados de Ptolomeo IX y Ptolomeo X se irán alternando en el tiempo hasta que Ptolomeo IX mataba a Ptolomeo X. Tras el primero, llegará al trono su hija, Berenice III, que estaba casada con Ptolomeo XI. Y resulta que a los pocos días de ese matrimonio, Ptolomeo XI asesina a Berenice III. Ya os he dicho yo que he cuidado con esta familia. Como ella era muy querida por el pueblo, los habitantes de Alejandría lincharán al nuevo faraón. Le sucedió Ptolomeo XII, conocido como Auletes, es decir, el flautista. Este era un hijo ilegítimo de Ptolomeo IX. Pero, ¿por qué le llamaban así? Porque se decía que le gustaba más tocar música en las fiestas que gobernar. Antes de morir, Ptolomeo XII nombró corregentes a sus dos hijos, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII. Sí, la famosa. Debido a las campañas militares y a las conspiraciones e intrigas en la corte egipcia, el país entró en una importante crisis económica, además de que se trata de un periodo inestable en el terreno político. Por ello, ciertas partes de la época tolemaica se caracterizan por las revueltas populares en las ciudades más importantes. Sin embargo, se trata de un periodo en el que se construyen grandes templos, entre los que se encuentran los mejor conservados actualmente, como el de Edfu o el de Dendera. Si quieres venir a visitar alguno de estos templos conmigo, recuerda que realizo viajes a Egipto con charlas dedicadas a diferentes temas. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas ver toda la información sin compromiso. Poco después de ocupar el trono, se inició una guerra civil entre Cleopatra y su hermano. Ptolomeo XIII acaba muriendo y César se posiciona al lado de Cleopatra. De hecho, ambos tuvieron una relación de la que nació Cesarión, pero en estos momentos Cleopatra estaba oficialmente casada con otro de sus hermanos, Ptolomeo XIV, con quien reinaba en Egipto. Cleopatra VII intentó la supervivencia del trono egipcio, incluso mediante el papel de su hijo con César, Cesarión, y sus relaciones con éste y con su sucesor, Marco Antoni. Cuando murió César, Cleopatra intentó que su hijo fuera su heredero, pero Octavio, que posteriormente tomaría el nombre de Augusto, lo evitó. Cleopatra asesinaría entonces a su hermano y nombraría a Cesarión corregente de Egipto con el nombre de Ptolomeo XV. Además, se posicionó con el segundo triunvirato en la guerra civil que estaba teniendo lugar en Roma. Este triunvirato estaba formado por Octavio, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. Con Marco Antonio no solo tuvo una relación política. Ambos tuvieron tres hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Pero para casarse con Cleopatra, Marco Antonio se divorció de Octavia la Menor, hermana del propio Octavio, comenzando así un enfrentamiento entre ambos. Antonio y Cleopatra se enfrentaron en la famosa batalla de Accio o Actium en el año 31 a.C. contra las fuerzas de Octavio, al mando del general Agripa, quien ganó la batalla mientras que Cleopatra y Antonio huían al Peloponeso y después a Egipto. Tras esta derrota y la muerte de Marco Antonio, que se suicidó al pensar que Cleopatra estaba muerta, la propia Cleopatra se suicidará para evitar el escarnio público al que quería someterla a Augusto, acabando así lo que conocemos como Antiguo Egipto, pues desde entonces este territorio pasará a ser provincia romana. Y así termina mi vídeo dedicado a la historia de la dinastía Ptolemaica o Lágida. Recuerda comentar qué te ha parecido, compartir el vídeo si te ha parecido interesante y si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora para seguir viendo más contenido de Egiptología MDG.